Madre mía, esto... Buah Mira, 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 mira Esto se ha reventado todo por dentro, chaval A tomar por culo, tío ¿Vamos, mira? Capítulo 10 Navidad ¿Se pasa? Échate a un lado, échate a un lado Cuidado Por eso te digo, tú no confíes en arrancar las pedales A la salida de un semáforo porque A ver, se tiene que mantener, ¿no? Sin acelerar Si, si no lo subo un poquito más y ya está Chavales, ¿en qué quedó la cosa? Pues que la Puch Le cambié el cilindro La probamos tal y cual, el cliente se la llevó Se la iba a llevar, pero al final no andaba fina Se calaba, faltaba algo de compresión No sabíamos que el motor no se había tocado Solo se había preparado la moto Entonces le dije, digo, tío, vamos a dejarnos de polla No sabemos el carburador si está bien del todo El cilindro si está bien del todo, el no sé qué Digo, mira, ¿qué hacemos? Pillamos un kit de 70 centímetros cúbicos Cilindro, pistón, culata Pillamos escape nuevo Pillamos carburador De 15 pulgadas Tengo aquí Un bin de 15 pulgadas con su filtro de aire y tal En vez de que llevaba de 12 pulgadas Con su filtro de aire de serie y tal y cual Encendido nuevo, piña nueva Mogollón de cosas Entonces, ¿qué vamos a hacer? El otro día, en la prueba Si no visteis el vídeo, dejo aquí el enlace Cuando la probé yo Iba bien, se calaba alguna vez Que se iba al problema Y la moto se ponía 55-60 ¿Vale? Se ponía de marcador De marcador No, 55-60 de marcador Total Vamos a montarle todo el kit De 70 centímetros cúbicos Carburador gordo Escape mejorado Encendido, perfecto, tal Platinos nuevos Condensador, todo Vamos a montárselo Y vamos a ver qué tal fúrula Así que venga Lo primero os enseño la mandanga Y ahora vamos a probarla Este es un pistón original de Putsch Que tiene unos segmentos gordísimos De 2 milímetros ¿Vale? Sus dos segmentos Pistón original 38 milímetros ¿Vale? Y este es el pistón del kit De 70 centímetros cúbicos ¿Eh? Al loro Airsal Este es el pistón original Pistón de 70 centímetros cúbicos Con sus ventanitas El bóster ahí Puta Maiden ¿Vale? Mirad qué diferencia Además este es monoaro ¿Y eso qué pasa? Que sea monoaro Bueno, pues que tienen El doble de papeletas Para gripar Pero vamos Esto zumba Que te cagas Tío Y vamos a ver Qué tenemos por aquí Qué es lo que hemos pillado Hemos pillado Culata Es mucho más pequeña ¿Vale? Tiene las aletas mucho más pequeñas Fijaros el tamaño de la culata De una y de otra ¿Vale? Esta es la culata Además esta lleva Para ponerle un o-ring ¿Cómo se llama? Una tórica ¿Vale? Para sellar bien la junta Bujía central No trae descompresor Mirad qué diferencia ¿Eh? De tamaño ¿Eh? Mirad qué diferencia Pues esta es la culata Por un lado Y por otro lado Tenemos el cilindro Con su tobera Que no la trae Ya se la he montado La he pillado aparte ¿Vale? Aquí es donde va el carburador Este va el cilindro Y el carburador va aquí ¿Y por qué he pillado la tobera? Porque Eso traía de serie Un Delorto de 12 mm Y le he pillado un bing de 15 ¿Vale? Con su filtro Lo tengo aquí todo montado Para llegar a la moto Y hacer pa Y montar aquí su bing ¿Vale? Esto no falla Esto va muy bien Además Tiene aquí esto Para cebar el carburador Para el arranque en frío El starter ¿Vale? El ralentí Tal y cual Solo llevo un chicle Entonces Lo que hice es He sacado el cilindro Le he montado la tobera ¿Vale? Vamos a montarlo Esto en la moto Con su gulatita ¿Vale? Se queda en nada Se queda en nada Hemos pillado También Un escape Pero ya viene con Su colector ¿Vale? Y este es un color Que me molaba a mí mucho Además aluminio Que no canta mucho ¿Sabes? No como el otro Que era dorado Esto El biturbo Tal No canta mucho Entonces Esto es un señor escape Tío Un huevo ¿Sabes lo que vale esto? Te vale 60 pavos Es que no vale más Es que son 65 pavos Tío La polla Entonces escape También hemos pillado Y bueno También hemos pillado aquí Tengo aquí esto Trasterio y el trastor Tenemos La piña nueva Tenemos también Los platinos Porque este encendido Va por platinos Platinos nuevos Condensador Tal Y poco más Entonces vamos a Vamos a cambiarle Básicamente todo Ya solo quedaría El tema de las marchas Que es un motor Con dos marchas ¿Vale? Automáticas Pero vamos Si fallara eso Luego ya es cuestión De abrir y apañar Lleva dos variadores Como las scooter Pues lleva dos En vez de uno Lleva dos Dos marchas Así que lo que vamos a hacer Es vamos a coger Todos estos trastos Nos vamos a bajar Nos vamos a montar Y probamos la moto Si originalmente Se ponía 55-60 Vamos a ver Como se pone ahora Así que venga Vamos al lío Chavales Acabo de gripar Se ponía un gripazo Muy serio O sea que hay una pieza Que ha salido volando Por aquí Que a ver que es Vale Pues básicamente Ya sé lo que ha sido No ha gripado O sea Ha reventado el motor Al loro Al loro Por donde se ha salido El rodamiento Flipa chaval Que heavy tronco Estaba haciendo la prueba Porque le he montado El kit de 70 Le he montado El kit de 70 cm3 Y ahora voy a dar una vuelta Para hacer la prueba Pa Ha salido el cibueño El El rodamiento Tío Por el cárter Ha reventado El cárter Flipa chaval Flipa Claro Yo pensaba que había gripado No, no se había gripado Es que ha reventado el motor Fua chaval Que canteo colega Fua Y estaba la moto ya lista Para entregar Buen marrón A ver, esto no es culpa mía ¿Sabes? Esto es culpa del motor Que estaba hecho basura Pero escucha a mí O sea Hay que invitar a nada Tío Que hardcore chaval Y ahora me tengo que llevar esto a casa Y buscar otro motor Muy heavy tío Muy heavy Esto lo que hay chavales Que fuerte tío Acabo de flotar tío El tiempo que le he echado a esta moto tío Para que coja y reviente el puto motor Y yo buscando Porque venía por aquí Y de repente ha hecho como griparse Y ha salido un cacho volando Un cacho como redondo Dío ¿Qué cojones será? Y os ha salido un trozo de pistón No sé qué No, no, no Era un trozo de pistón Era un trozo de cárter tío De motor Flipa chaval Vamos a sacar esto Esa la arandela Que va ahí Justo ahí Ahí Entonces Claro, esto se ha aflojado Básicamente Fíjate Se ha aflojado esto Joder Tú el casado de sí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto Buah Mira, mira, mira Esto se ha reventado Todo por dentro Chaval A tomar por culo Tío Bueno, pues como tengo que entregar La otra moto Solución temporal Es He sacado el motor De mi push ¿Vale? Esto es de una velocidad Pero está impoluto Además lo he dejado aquí Este tiene el arrancador Este de motosierra Que lo monté En un vídeo Si no lo habéis visto Lo dejo aquí Y entonces Esto lleva Un tornillo aquí Otro aquí Y otro ahí abajo Lleva tres tornillos He sacado el Colector de admisión Colector de escape Y he desconectado Los dos cables del encendido Y lo vamos a montar En la otra Porque se lo tiene que llevar El cliente Y lo único que sí voy a hacer Es montarle Este lleva el cilindro original De 49 Le voy a montar El kit de 70 Que le había montado al otro 70 centímetros cúbicos Vamos a montar aquí Este está impoluto Este motor Ya lo veis Este impoluto ¿Ves? Fíjate como está Así que nada Vamos a montar este Este es de una marcha Este es automático Una marcha Y el otro automático Dos marchas Mucho más complicado Tal y cual Y andan igual Así que nada Vamos a montarle este La puta paliza llevo Chaval Aquí hay Faltan tres o cuatro piezas La putada Que tengo tres o cuatro localizadas Pero falta una Y sin esa no vamos a ningún lado Y nada Me he pegado al palizón Pero ya está montado esto Ya arranca Ya funciona Esto es una pena Porque se podría arreglar Pero claro Luego te gastas la pasta Y luego qué Y luego Y si falla algo dentro ¿Sabes? Hay varias piezas Que están ahí chungas Tío Entonces pues yo que sé Tío Ahora este Claro Mira este motor Bueno Ahí está Bueno Por abajo Que tiene Mierda no Lo siguiente Y es que este está Nuevo del paquete Este está perfecto Tío Pero perfecto ¿Ves? Bueno chavales Segundo intento Motor nuevo Eh Mola Segundo intento Motor nuevo Motor sin carburar Todavía Va muy borrega Como podéis ver Pero bueno Vamos a ver Si esto aguanta El otro no pasó De ahí adelante ¿Sabes? El otro No hizo ni 200 metros Es que me da la sensación Uff Sale mucho humillo De ahí Bueno Que es el aceite Es el aceite quemado Si Vamos allá O a lo mejor Que el escape No está bien Apretado Puede ser Por eso hace tanto ruido Bueno Aún así Vamos a probarla Vamos a ver Que el motor funcione Está guapa la churri Tío Esta no anda Qué guapa Tío Ni siquiera Si se está bien Bien apretada La culata Tío Si mantiene Ralentí Es que sí Pues eso Ahí está tirando Mucho aceite Salimos en llamas Chaval Salimos en llamas Salimos en llamas A tomar por culo Chaval He cerrado un poquito el starter Para que entre un poquito más de gaso Es que por ahí no se ha... No, que gilipollas Es un normal, tío, por la derecha Eso es, en parte Yo creo que es el... Debe tenerlo encendido mal No, esta no quiere Esta no quiere, macho No va a haber manera de hacer andar este motor Tío, me cago en la puta, tronco No va a haber manera de hacer andar este motor Joder Tócate la polla, chaval Vale Segundo intento, a la pucha Nada de nada Su puta madre, tronco No soy capaz de echarlo a andar, eh No soy capaz De echarlo a andar Vamos a ver qué cojones le pasa aquí Si el escape está... Bueno No, el escape no está sellando bien Empezamos que el problema viene de ahí De que el escape no está sellando bien La culata no sabemos si tampoco De repente va... Borrega Vamos a ver Exceso de la soza Me tome por culo Para empezar hay que bajarle el chicle Eso de primeras Pues no llego mucho más lejos Que donde llegue la otra vez, chaval Bueno, chavales Tercer intento, tío Tercer intento Voy a intentar simplemente llegar a la gasolinera A echar gasolina Entonces, ¿qué le he hecho desde el último día? Que no me explotó el motor, pero casi Fue muy simple Vamos a parar a ver el tralentí Como va, es que está fría Está recién arrancada Ah, bien Pues desde el último día Le ajusté el escape ¿Vale? Comprobé que estaba bien Atornillado Y no tenía fugas y tal igual Comprobé que el cilindro estuviera bien No tendría ningún gripaje Ni nada de eso Y luego Lo más importante Bueno, le bajé el chicle Que el chicle era gordo Ya sé lo que pasa Ahora os lo explico Le bajé el chicle ¿Vale? Tenía un 80 Le puse un 78 Aún así va un poquito gorda Y lo más importante de todo La ajuste del encendido Que estaba súper adelantado Cuando adelantas el encendido Más de la cuenta Pues lo que pasa es que El motor se recalienta Que te cagas La moto funciona Como hicisteis el otro día Pero el motor se recalienta ¿Qué pasa? Pues así va echando humo Como un cabrón el otro día Si yo voy a seguir así Muy probablemente El aceite De la mezcla se quema Yo hubiera gripado ¿Y ahora qué pasa? Ahora me va a pasar Lo que me ha pasado otra vez ¿Vale? Que es algo que está controlado Aparte de que El chicle era muy gordo ¿Vale? La mezcla ahí va demasiado rica Pues ¿Qué pasó? Que Esto de serie lleva un filtro Que coge aire por fuera ¿Vale? Porque el motor no tiene Ninguna refrigeración más Que al aire que le viene Que viene el aire Refrigera las aletas del cilindro Y lo manda para atrás Al aire caliente ¿Qué pasa? En el kit que compré Venía un filtro Que mira que no me gusta Nada Un filtro gónico No me gusta nada Bueno pues ¿Qué pasa con el filtro gónico? Que está ahí atrás Detrás del cilindro ¿Y entonces qué pasa? Que coge Ahora cuando el cilindro Se calienta Que ahora me pasará Coge todo el aire caliente Entonces Si yo me paro ahora Seguramente Coge aire caliente Y otra vez se ahogará ¿Y eso cómo se soluciona? Diréis Pues muy simple Es que estoy de rodaje No quiero tampoco pasarme ¿Cómo se soluciona? Eso muy simple Poniendo el filtro original Que tiene una O sea es un filtro de caja El filtro Y toma el aire por fuera De la parte de fuera No de ahí dentro Ahora os lo enseño Es que no quiero pasarme Porque podemos gripar otra vez Y no me apetece No me apetece gripar otra vez Y luego me queda Una última cosa Que tengo que hacer Que es que lleva una bujía Nueva a estrenar Pero bujía original De grado 6 ¿Vale? Que es una bujía más fría O sea más caliente en este caso Y necesito poner una bujía más fría Bueno a lo mejor me expreso mal Pero necesito una bujía Que trabaje a más temperatura ¿Vale? Que en frío le cueste Pero que Trabaje mejor Cuando el motor está caliente Que sería un grado 8 Grado 7 Grado 8 ¿Vale? Que es la que recomiendan Con este kit Así que compro una La tengo aquí Voy a ver primero Que tal funciona con esta A ver que tal va de calentones Si sale humo Si no sale humo Tengo que subir al calentí un poquito Ahora no sale humo ¿Ves? Pero en cuanto la paras un poquito ¿Qué pasa? Que coge aire caliente Del cilindro Y se ahoga El aire caliente contiene menos partículas de oxígeno Entonces ¿Qué pasa? Se ahoga Voy a ver primero ¿Cuánto aceite traigo? O que esa es otra Un litrillo le vamos a echar Al 2% Bueno pone 2 litros Un litro al 3% Que me gusta más Así evitamos gripar Y toda la polla Pues venga Vamos a echar un litrillo Y a tomar por culo Un litrillo y medio Litros Un litrillo y medio Mira justo Y baja esta alicata No lo llevas Un litrillo y medio Mira todo lo que sale Deja de apretar chaval Flipa eh Ahora veréis El filtro Aquí está el carburador Aquí está el filtro cónico ¿Vale? El filtro original A ver si me sé qué es la cámara El filtro original Es una caja de filtro Que viene aquí Y toma el aire Por estas rendijas ¿Vale? Por aquí Toma el aire Entonces eso es lo que tengo que poner Porque ahora mismo El aire caliente del motor Se mete aquí Y lo coge el filtro original Y entonces ¿Qué pasa? Que está cogiendo aire caliente Y entonces carga la moto No carbura Tiramos del starter Bueno, al revés Quitamos del starter Que es para arriba Y regresar para que arranque Si no habrá que arrancar En movimiento Claro Lógico Ah coño Hay que mover esto Espérate Vamos allá Que van a traer de frío En el momento que van a traer de frío Porque estás en movimiento Funciona Entonces Le he dicho al dueño Que me tiene que traer El filtro original Voy para casa A ver si me pongo la cámara A una mano Pero no gripar Porque la hostia puede ser fina Y chavales La moto ya parece que va bien Se pone a sus 50 Es que tampoco quiero que corra mucho ¿Por qué? Porque Hay que pensar en el TV Y luego está el tema ruido Es el tema velocidad Que se le han mirado a las 50 y todo eso Chavales Voy con la mano Suscetando la cámara Así que voy a dejar el vídeo aquí Ya sabéis El canal de vuestro ruillete Suscribiros Si os ha gustado el vídeo Daís al like Y estaros atentos Que voy a subir un vídeo De cuando se la entrega su dueño A ver si explota Por desestima una mena vez De no Así que hasta la próxima semana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!